Y queremos entrar con las palabras del Señor en esta hora, en el Salmo 23. Esta es la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jehová en mi pastor y nada me faltarás. En lugares de delicado pasto me harás descansar. Junto a agua de reposo me pastorearás. Confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia y amor en su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Adereza mesa delante de mi presencia, de mis angustiadores. Ungite mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová morarés por largo día. Oramos, gracias Señor. Padre te adoramos, te glorificamos, te bendecimos. Te damos gloria, te damos alabanza, Señor. Te presentamos otra audiencia. Mira a tu hermana Sandra, Dios. Padre, mira a los hermanos, Dios mío, Señor. Bendice este programa. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dios bendiga una vez más la audiencia. Bueno, estamos contentos porque estamos aquí en vivo con ustedes. Y queremos comenzar con nuestro hermano Luis Vázquez. Saluda a la audiencia. Gracias a Dios por la oportunidad que nos da de llegar a este programa, Sanidad del Cielo. Gracias a usted, hermana Argentina, por la oportunidad. Quiero saludar a todos los hermanos y todos los amigos en la pantalla de televisión. Bendito sea el nombre del Señor. Quiero enviar un saludo también a mi esposa, Sofía Vázquez, a mis hijos, a toda mi familia. Y a la congregación Iglesia de Dios de la Profecía, a la hermana Rosa, le mandamos saludos al nombre de la hermana Argentina y el hermano Carlos también. Amén, amén, amén. Nuestra hermana que está también trabajando casi con nosotros. Así que Dios le bendiga. Gloria al Señor. Bueno, y tenemos otro hermano, Carlos Lindo, que tenía mucho fuera del aire, pero los tenemos en vivo en ese día. Adelante. Dame gracias a Dios porque nos permite estar nuevamente con ustedes. Y sabemos que siempre hay un propósito y todo el propósito ahora para bien. Así que sabemos que el Señor está en el asunto y cada vez que llegamos, pues llegamos con más fuerza. Siempre estamos pasando el desierto para fortalecernos y para llenarnos de la palabra. Para entonces traerle pan verdaderamente al hambriento y verdaderamente también para que las almas se gocen. En otras palabras, sean consoladas a través de la palabra. Gloria a Dios. Porque si no tenemos que dar, ¿qué vamos a entregar? Pero vamos por gracias a los que por ahora se hemos recibido. Saludos a mis hijos, a mi madre, a mi esposa, sobre todo a mi padre allá en Nicaragua, que puede hablar con él esta tarde. Estuvo enfermo. Gracias al Señor por las oraciones de los que verdaderamente se preocupan por la salud de la familia de cada hermano. Gloria a Dios. Y le damos la gracia al Señor por permitirnos estar en sus hogares. Amén. Dios bendiga a nuestro hermano Carlos Lindo y su familia. Marisa, te quiero mucho. Dios te bendiga. Dios bendiga a una vez más audiencia linda que nos sintoniza cada lunes y en cada tarde. Gloria al Señor. Y bueno, yo quiero mandar un saludo especial para... Amén. Bueno, Dios bendiga a la audiencia. Es tremenda serenata para todos los dolcirones porque siempre los lunes están durmiendo. Gloria al Señor. Señor, da en su borde alerta. Levántate de entre los muertos y te alumbrará el Señor. Dios viene pronto a buscar esa iglesia redimida sin la cual nadie verá al Señor. Hermano, los tiempos están difíciles. Si vamos a las naciones, ¿qué es lo que vemos? Hay hambre, pertinencia, rumores de guerra, incendios. Todo está escrito en la Biblia. Y es por eso que nosotros tenemos que darle esa ofrenda al Señor. Ese hijo que se ha ido de la casa. Ese esposo que, aleluya, está ahí haciendo cosas horribles con la familia. Vamos a ofrendárselo a Dios. Todos los malos, cosas, hay que ofrendarle a Dios. Gracias, Jesús. Aleluya, gloria al Señor. Bueno, recuerda que Sanidad del Cielo tiene muchos años en el aire para dar por merecido lo que por merecido recibimos de parte de nuestro Dios. Gloria al Señor. Y bueno, cuando no ve el teléfono en la pantalla, porque no tenemos un técnico para asistir. Gloria al Señor. Vuelva, te va a estar. Usted puede comunicarse con mi teléfono. Gracias, Jesús. Gloria al Señor. Recuerda que tenemos otra organización cerrada, pero pronto ya vamos a abrir si Dios nos lo permite. ¿Verdad que sí, hermano Luis? ¿Qué tú dices? Adelante, Luis. Amén, gloria al Señor. Luis, adelante. Cuando tenemos fe, cualquier cosa puede suceder. Exacto. Nosotros los hijos de Dios vivamos por fe. Exacto. No por vista, ni por lo que el otro diga, sino que vivamos por fe. Amén. Y el que vive por fe, cada día ve cosas nuevas. Porque Dios hace cosas nuevas todos los días. Amén. Para el que vive con fe. Por eso yo le digo a los discípulos que si tuviera fe como un grano de motaza, le dijera a estos montes mueves y se moverían. Es decir que tenemos un Dios todopoderoso. Santo. El Dios que hizo los cielos y la tierra y el Dios que nunca ha fallado ni va a fallar. Gloria a Dios. Alabados en el nombre del Señor. Los hombres fallamos. Alabados en el nombre del Señor. Pero Dios no falla. Hermana Argentina. Amén. Dios es fiel en su palabra. Así mismo es. Hermano Carlos, Dios es fiel en su palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Es cierto. Es decir que, ¿quién no está contento de servirle a un Dios todopoderoso? Estamos aquí este día dando de gracia lo que de gracia hemos recibido. Y me recuerdo siempre de una frase que decía un hermano evangelista que partió con el Señor ya. Le decía a los hermanos, sonríase que Cristo le ama. Bendito sea el nombre del Señor. Y es una realidad. Si nosotros valorizamos el amor que Dios tiene para con nosotros y lo que Cristo hizo por nosotros, cada día no sonriéramos. Bendito sea el nombre del Señor. Y eso no quiere decir que no tenemos lucha, ni que no tenemos pruebas. Porque Dios. Pero el gozo que hay dentro de nosotros supera todas las luchas que hayan y todas las pruebas que puedan venir. Bendito sea el nombre del Señor. Es decir, hermana Argentina, que estoy contento por este día especial. Estamos contentos. Nos ha concedido llegar a su programa Sanidad del Cielo junto al hermano Carlos también. Amén, amén, amén. Para adorar y glorificar el nombre del Señor. Es bueno alabar al Señor porque nosotros sabemos de dónde Él nos ha sacado. Alabado sea el nombre del Señor. Nosotros sabemos cómo está el mundo sin Dios y sin esperanza. Pero Él nos ha sacado y ahí. Alabado sea el nombre del Señor. Apuesto a nosotros cántico nuevo. Alabanza, adoración a su nombre. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Es decir, que yo me gozo en la palabra de Dios. Me gozo en los cánticos. Me gozo reunirme con los hermanos. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Y me gozo estar en la presencia del Señor. Porque es bueno alabar y glorificar. Aquel que dijo, hagamos al hombre, a nuestra imagen y semejanza. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Usted lo quiere encontrar ahí eso? Púscalo en Génesis. En capítulo 2. Amén. Comienzo. Principio que decía Génesis. Alabado sea el nombre del Señor. Y nos formó y nos hizo a su imagen y semejanza de Él. Y después cogió un hombre que le llamaban Abraham, que era el padre de la fe, para venir a la descendencia. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor del Cristo. Y aquel que dijo en Manuel, Dios con nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Y ese nació, fue crucificado, fue sepultado, resucitó desde el seis días. Y está a la dieta del Padre, intercediendo por mí, por usted, hermana Argentina, por el hermano Carlos, y por su pueblo. Alabado sea el nombre del Señor. El pueblo que le alaba, el pueblo que le adora, el pueblo que lo ha reconocido como único y suficiente salvador de su alma. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Y estamos dando de gracia lo que de gracia hemos recibido. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. No estoy hablando de alegría, estoy hablando de gozo. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. La alegría pasa. La alegría puede ser, consigue un carro nuevo, te pone contento. Porque consigue un carro nuevo. Una casa, te pone contento porque tiene unas casas. Tiene dinero, te pone contento porque tiene dinero. Recibe buena noticia, te pone contento porque recibe buena noticia. Gloria a Dios. Pero eso no es lo bueno. Porque Dios no da lo bueno. Dios da lo mejor. Amén. Porque Dios a su único hijo que tenía. Gloria a Dios. Para con nosotros. Aleluya, te adoramos Jesús. Él no da cosas buenas, Él da lo mejor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Ahora, ¿qué es mejor? ¿El gozo o la alegría? Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Alegría, alegría. El mundo está viviendo eso aún en los templos. Gloria a Dios. Quieren que les pasen pañitos y que lo tengan contento y que le den esto para estar contento. Gloria a Dios. Dios no vino a predicar eso, alegría. Dios vino a predicar salvación y gozo a través del Espíritu. Bendito sea el nombre del Señor. Es decir, cuando tenemos el gozo del Espíritu, las cosas son diferentes, hermano Argentina. Hermano Carlos, cuando tenemos el gozo del Espíritu, son diferentes las cosas. Porque ahí se manifiestan los frutos del Espíritu que están en Gálatas. Que gozo, paz, contentamiento. Bendito sea el nombre del Señor. Que contra todas las cosas no al leer. Bendito sea el nombre del Señor. Es decir, que tenemos un Dios todopoderoso. Alabado sea el nombre del Señor. Estamos contentos. Dios lo bendiga, hermana Argentina. Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor, hermano. Gracias. Carlos Lindo delante, está en el aire. Por supuesto que sí, vamos a ver. Sí, vamos a nuestro alrededor, vemos las cosas que están aconteciendo. Amén. Y aún así, aún las iglesias están vacías. Cuando ven este... Cuando el Señor dijo que al mirar estas señales, está pronta a mi venida. Amén. En otras palabras, está por verdaderamente amanecer el día. Está por llegar nuestro Señor. Y a una iglesia, en vez de correr el pueblo de Dios a seguir, a buscar de su rostro, ya que verdaderamente el Señor nos está mostrando con sus señales que está pronto a descender. Yo tenía una palabra aquí acerca de Naúm. Amén, amén. Realmente que también nos estaba mostrando de un pueblo que le había hablado anteriormente, 100 años antes de este profeta, traer verdaderamente este mensaje al pueblo de Nive. Y este pueblo de Nive, un tiempo, hace 100 años atrás, en el tiempo de este profeta, estamos hablando que se había arrepentido porque le había hablado a través de Jonás, la palabra, le había llevado el mensaje a través de Jonás. Pero vuelven de nuevo, el perro vuelve al vómito. Vuelven de nuevo a la idolatría. Vuelven a la injusticia. Vuelven de nuevo a caminar verdaderamente al revés como el cangrejo. Y decía la palabra, carga de Nínive, libro de la visión de Naúm de Elcoo. Dios celoso y vengador es Jehová. Vengador es Jehová, señor de ira. Jehová se venga de sus adversarios y que guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá al culpable por inocente. Jehová marcha entre la terrestad y el turbión. Y la luz es como el polvo de sus pies. Él amenaza a la mar y la hace secar. Otras palabras, la hace salirse de su lugar. La hace secar, si Él quiere. Y angosta todos los ríos. Bazán fue destruido, y el Carmelo. La suerte libna fue destruida. Los montes tiemblan de él. Y los collados se deslíen. Y la tierra se abraza a su presencia. Y el mundo y todos los que en Él habitan. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Quién quedará en pie en el flor de su enojo? Su ira se derrama como fuego. Y por él se entienden las peñas. Gloria a Dios. O se hienden de las peñas. Bueno es Jehová para fortaleza en el día de la angustia. Y conoce a los que en Él confían. Como inundación impetuosa hará consumación de su lugar. Y tiemblan y tinieblas persiguirán a sus enemigos. ¿Qué pensáis contra Jehová? Él hará consumación. La tribulación no se levantará dos veces. Porque como espinas entretejidas. Mientras que se embriagan los borrachos serán consumidos como las estopas llenas de sequedad. De ti salió el que pensó mal contra Jehová. Y un consumidor y un consultor impío. Así ha dicho Jehová. Aunque reposo tenga y sean tantos. Así serán talados. Y Él pasará bien que te haya afligido. No más te afligiré. Porque ahora quebraré tu yugo sobre ti. Y romperé tus coyunturas. Mas acerca de ti mandará Jehová que nunca más sea sembrado alguno de tu nombre. De la casa de tu Dios talaré esculturas y estatuas de fundición. Arena tu sepulcro. Porque fuiste vil. He aquí sobre los montes de los pies del que trae buena nueva. Del que pregona la paz, celebra, ojo, 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 tus fiestas, tus cumpleaños, tus votos. Porque nunca más, o cumpla sus votos. Porque nunca más será por ti el malvado. Pereció de todo. Gloria a Dios. Vemos como el Señor nos trae aquí un mensaje de consuelo. Amén. Pero también nos trae un mensaje de justicia, de ira, de enojo. Vemos que dice el Señor consuela. Eso es verdaderamente... Enemías tiene un parecido a este Nahum que significa consuelo. Y Enemías, Señor consuela. Ahora, porque verdaderamente trae un mensaje tan extraordinario. Estamos viendo los momentos que estamos aconteciendo. Vemos como está California ardiendo en fuego. Vemos como está el estado de Orange ardiendo en fuego. Vemos verdaderamente como ha pasado estos últimos días. Gloria a Dios. Verdaderamente con los grandes terremotos y las grandes situaciones que verdaderamente estamos viendo. El caos de la mente de los cielos se han conmovido. Gloria a Dios. Vemos como una roca ha tratado de pasar cerca de la tierra. Ha pasado no solamente eso por pura coincidencia, sino que se nos dijo cuando vean todas estas señales. Como nos estaba hablando verdaderamente en Lucas 21. Aleluya. 25. Gloria a Dios. Mateo 24. 32 en adelante. Como nos estaba hablando verdaderamente acerca de estos acontecimientos. Cuando vean que estas señales de mi venía están pronto, están cerca. El Señor viene verdaderamente trayendo este mensaje. Y mira, no me he parado de leer la palabra porque sé que verdaderamente el Señor nos está hablando al pueblo de Dios aquí en Nueva York, en Estados Unidos, y verdaderamente al mundo entero. La palabra de Israel aquel tiempo que le hablaba a través, le hablaba a su pueblo, le decía que verdaderamente venía, que aunque vinieran estas naciones contra este pueblo, contra contra el col, cuando vinieran Egipto, vinieran a Babilonia, vinieran a todos estos pueblos a Sirios atacar a pasar el sufrimiento a este pueblo, al final de todo nos va a liberar. Al final de todo, verdaderamente cuando permanecemos en Dios, cuando confesamos en Dios a nuestro Salvador, a Jesucristo como nuestro Salvador, verdaderamente vamos a permanecer. Cuando buscamos el rostro de Dios, vamos a permanecer, aunque todas estas cosas, aunque verdaderamente están pasando hoy en día, vemos como verdaderamente Dios está sumando, verdaderamente haciendo justicia, en otras palabras. Gloria a Dios. Está haciendo juicio, y esto se le puede decir prejuicios de Dios, pero verdaderamente viendo al hombre, probando que verdaderamente Él no quiere que nadie se pierda, que todos vengan al arrepentimiento, que todos verdaderamente tengan un paso de fe, que reconozcan que verdaderamente le están destruyendo la gracia, la maldad, el odio, verdaderamente todos esos son los enemigos, no es Siria tu enemigo hoy en día, no es Egipto tu enemigo, no es Irán, no es ningún enemigo Dios, es verdaderamente el pecado, es el enemigo, lo celo verdaderamente, es el enemigo verdaderamente de la humanidad de hoy en día. Gloria a Dios. Cuando hay estos rumores de guerra, mira este chiquito verdaderamente amenazando a las naciones, pero los hermanos saben que verdaderamente Él no puede tocar de ninguna nación si no le ha dado permiso de Dios, si no le ha dado permiso verdaderamente de Él. Pero como el Señor dijo que habrá esta señal de guerra y rumores de guerra, todas estas cuestiones están aconteciendo para que nosotros podamos entonces tomar cabeza y decir, bueno, es más, ahora por qué me tengo que perder un culto más en la iglesia, por qué tengo que verdaderamente faltar más a la iglesia, si verdaderamente el Señor que dice, el pueblo de Dios le está hablando, tenemos la palabra, tenemos el conocimiento y tenemos que transmitir esta palabra, este conocimiento al pueblo, verdaderamente consolado al pueblo. Gloria a Dios. Dice, los temas, este libro verdaderamente te está demostrando que no temas cuando estás verdaderamente arrasado de Jesucristo, que no temas. Gracias. Porque si aún las rocas verdaderamente son temibles, grandes, gigantes, verdaderamente la señora puede derrumbar. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Yo miraba cerros verdaderamente destruidos ahora que he visto las noticias, cerros grandes, rocas sacadas de su lugar de donde verdaderamente han estado, esas rocas que eran anteriormente temibles, que no podían ser, eran incomodibles, no se podían mover, cómo verdaderamente fueron sacadas, verdaderamente con este impetuoso viento, verdaderamente que verdaderamente solamente uno poderoso puede tenerlo, quién es este que verdaderamente al amar lo obedece, quién es este que verdaderamente puede calmar las personas. Gloria a Dios. Ese se llama Jesucristo, ese es el que hoy en día te está diciendo. Gloria a Dios. De Nueva York, pueblo de Estados Unidos, pueblo del mundo, verdaderamente podamos reconocer y entender que la venida del Señor está a las puertas y que no es un juego y este programa se ha caracterizado siempre de traerte el mensaje de la salvación, de hablarte de esas situaciones, de hablarte verdaderamente que no es una palabra que nosotros la estamos inventando y que somos ningún profeta, sino que está escrita en su palabra. Cuando vean esta señal, este terremoto, verdaderamente inundación de la mar, cómo se sale de esa causa. Gracias a Jesús. Mira cómo está la naturaleza. Gloria a Dios. Hasta la naturaleza se chupa en los ríos. Gracias, Señor. En un lugar se los chupa para mostrarle a aquellos que tenían esa gran adoración, que el río era el que le daba todo, adorando a Dios, adorando a los pescados, adorando a los peces. El Señor se los secó. Gloria a Dios. Como otros, verdaderamente, el río lo saca de la nada el Señor. El agua lo saca de la nada. Gente, inesperablemente, estaba esperando y salió de la nada. Así mismo él puede sacarla. Así mismo puede sacarla. Le estaba advirtiendo que venía un desor para este pueblo de verdaderamente, donde estamos hablando del profeta Laúm. Gloria a Dios. Pero le digo esta tarde, si todavía no da un paso de fe, recuerda que Jesucristo está a la puerta y todavía es tiempo. Él tiene misericordia. Pero él también hará justicia, verdaderamente, a aquellos criminales, a aquellos que verdaderamente no han querido volver verdaderamente a los plazos del Señor. Aquellos que se ayudan a la idolatría. ¿Cuánto de la truja? Brujo, verdaderamente, arrepiéntete y ven a los piedros de Cristo. Que verdaderamente, es el libro que puede darte la fuerza, el libro que puede darte el cambio de la vida nueva. Vamos, Señor. Y verdaderamente, si permaneces en ese camino, debes decirte que vas a ser destruido. El Señor está a las puertas. Señor te bendiga. Amén. Dios bendiga a nuestros hermanos, ¿verdad? Dios está hablando. Gracias. Amada audiencia, Dios está ministrando. Gloria a todos. Gloria a todos. Santo hermano, caro lindo, para llevarte ese mensaje lindo. Porque hermano, no hay tiempo que perder. El mejor momento es ahora. Dios dejó 99 para buscar esa descarriada. Y esa descarriada puede ser tú. Entra a redir, saberte tú y tu familia. Y hablaba nuestro hermano de Israel. Pero Dios se aseguró, cuando Dios mandó a Joná al pueblo de Israel, ¿qué pasó? Solo él predicaba en 40 días, Níneve será destruido. Gloria a Dios. Y qué pasó. Dice que todos se convirtieron, cada uno de su rapiña, que había su mano y se convirtieron todos al Señor. Y Dios se arrepintió de la ira que iba a venir sobre el pueblo de allá de Níneve. Gloria al Señor, hermano. Y así es. Dios hace muchos años que se está predicando que iba a venir inundaciones, que fuego, naciones, familia contra familia, hijo contra padre, padre contra hijo, violando. Gloria al Señor. No hay tiempo que perder. No hay tiempo que perder. Es por eso que constantemente el programa Sanidad de los Tienes tiene tantos años en el aire. Gloria a Dios. Para dar por merecido lo que por merecido recibimos de parte de nuestro Dios. Y si le preguntamos qué es lo que ha recibido, nosotros hemos recibido muchas bendiciones de parte de Dios. No quiero decir que tú no vas a pasar pruebas. Cuando tú vienes al Señor, tú vas a tener muchas pruebas. Pero Dios dijo esta palabra. Recordad que yo he vencido al mundo. En la prueba, en el frío, en la nevada, tenemos que alabar a Dios. Gloria a Dios. Tenemos que alabar a Dios. Aleluya. Porque Dios nos prueba en diferentes formas. A usted, la verdad es que a mí me ha probado fuertemente. Pero bueno, confío en mi Dios. Gloria a Dios. Porque Dios, si él me llamó al barrer Pardal, como dijo un otro hermano, Luis, me lo digo ahora. Dios me inicia a través del hermano también, Carlos, como lo usó ahora mismo. Gloria a Dios. Dios no es casualidad. Así que Dios te está administrando a ti. Y Dios bendiga a todos los pastores del barrio, del ISA y todo lo que están sintonizando este programa Sanidad de la Cielo. Recuerda que también estamos en YouTube. Tú buscas al programa Sanidad de la Cielo de Argentina, Ortiz, vas a encontrarnos ahí. Y nuestro hermano, hermano, Carlos. Carlos Lindo. Roca de mi salvación. Amén, aleluya. En YouTube también. Sí, verdaderamente esto hacemos para la voz, la voz del Señor. Señor, primeramente, porque sabemos que como dijimos anteriormente, el Señor está a las puertas. Y queremos que nadie, el Señor mismo dice que no quiere que nadie se pierda, que todos procedan al arrepentimiento. Es como repasamos y podría decir que este mensaje que acabamos de decir es fuerte. Amén, aleluya. Podemos decir que es un mensaje fuerte, pero también podemos decir que verdaderamente Él es justo. Y podemos decir que es también misericordioso, pero también Él es justo, poderoso. Y también dice que es lento para descargar su ira y para descargar su acción de justicia. Terminando con el mal, podemos decir que es paciente, pero no podemos decir que el Señor se interesa, pero no podemos decir que es lo mismo, que Él no va a actuar. O sea, en otras palabras, Él va a actuar verdaderamente. Gloria a Dios. Él se interesa porque tú te has salvado. Él se interesa porque tú tengas salvación. Él quiere que este programa, esta actualidad del cielo, este programa de salvación pueda ser escuchado donde quiera que se pueda sintonizar, donde quiera que una persona pueda, para escuchar la palabra del Señor va a encontrar que realmente lo que quiere el Señor es que todo proceda al arrepentimiento, que todos que vengan verdaderamente a los pies de Cristo. No somos ni un artista, no somos ni un cantante, pero queremos travesir el mensaje de la salvación, queremos transmitir, porque el Señor está a la puerta, lo estamos viendo, lo estamos escuchando en todos los lugares. Mucha gente a las últimas horas escucha y llora y grita, pero vuelven de nuevo a darle la gracia a las piedras, a las rocas, en otras palabras, a la idolatría. Ahí vino un terremoto, todo destruido, pero encontraron una roca que no se destruyó porque había una imagen ahí. Amén. Pero si no se iba a destruir esa roca, una piedra, que la gente, como de nuevo de partir, la señora saca de su lugar y las destruye, las rompe. Gloria a Dios. Porque realmente, porque no se rompió en este terremoto, porque sería una roca, pero que le caiga a usted una piedra, una cosa esa, no le va a hacer daño. Gloria a Dios. Déjame decirle que realmente tenemos que volver a Dios, tenemos que dejar la idolatría. Por eso este mensaje de roca es mi salvación, por eso este mensaje de sanidad del cielo. Amén. Para que usted tenga la oportunidad de no tener excusa mañana más tarde y seguir, en otras palabras, refutando y diciendo a Cristo no. Dígale a Cristo si esta tarde, dígale, levante su mano, pídele a la señora en sus oraciones para que vuelva. Amén. Gloria a Dios. Para que usted pueda recibir a Cristo como su salvador. Él no lo desprecia. Él no dice que no tiene asesor de expresión. A él no desprecia verdaderamente a nadie. Señor, bendiga. Amén. Bueno, bueno, bueno. Gloria a Dios.